Presentaron nuevas conexiones aéreas internacionales para Neuquén, San Juan y Tucumán. Los ministros y los gobernadores presentes resaltaron el esfuerzo de la conectividad, conectar el interior del país entre sí y al mundo. También remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno nacional, las provincias y las empresas privadas. Yo venía al Ministerio de Turismo de la Nación, me preguntaron qué era para mí el turismo. No me hablo nunca de esa pregunta que me hizo un agente de la agencia EFE y le respondí conectividad o muerte. Agradeciendo nuevamente a los tres gobernadores con los cuales tantas cosas venimos haciendo juntos, a la TAM, confiar en el país y seguir invirtiendo. Nuevas rutas, más frecuencias, mejores precios, más provincias conectadas. Y esto es lo que estamos viendo acá, conexiones que no existían, tres provincias, las cuales dos nunca en la historia tuvieron un vuelo internacional. Dar el fondo de lo que estamos haciendo, del valor de trabajar juntos, de trabajar en pos de objetivos para los argentinos, independientemente del origen partidario. Y por otro lado, cada uno de estos nuevos vuelos genera oportunidades, oportunidades para muchísimos argentinos, y eso es lo que vamos a ir trabajando en la regulación de los aviones. Gracias.